Seguimos adelante con la siguiente presentación de Hugo Salgado y Carlos Martínez sobre DNSSEC. Hugo Salgado trabaja en NIC Chile, es actualmente el Chair del Grupo de Trabajo de DNS en LACNOC, además de formar parte del Comité de Programa de LACNOC. Asimismo, participa de algunos proyectos regionales como la nube NICAS de DNS de LACTLED, entre otros. Carlos Martínez es el Gerente de Tecnología de LACNIC. Bienvenidos a ambos. Gracias Macarena. Hugo va a ir compartiendo los slides, mientras yo voy conversando un poco del tema que nos trae hoy a presentarles para ustedes. Vamos a hablar de DNSSEC un poco, pero de un tema en particular que ha requerido la atención de la comunidad de DNS en el último año, aproximadamente diría yo, y que tiene que ver con un evento que en cualquier sistema que utiliza criptografía puede llegar a ocurrir, que es cuando un algoritmo de los algoritmos criptográficos que se utilizan, por alguna razón no se puede utilizar más. Normalmente la razón es que el algoritmo o se pone viejo en algún sentido, deja de ser práctico, o, que fue lo que pasó en este caso, se le encuentran debilidades que hacen que ese algoritmo sea potencialmente atacable. Entonces, después de esta introducción, el siguiente slide, Hugo, por favor. Vamos a conversar un poco de conceptos de DNSSEC muy rápidamente, en lo que nos dan 5 o 6 minutos. DNSSEC es un mecanismo, un conjunto de extensiones para DNS, que tienen que ver con algunas modificaciones al protocolo en sí mismo, más el agregado de algunos registros. Ustedes saben que la información en el DNS se estructura alrededor del concepto de registros, algunos de los registros muy conocidos por todos, como el registro A, que es el clásico registro donde guardamos direcciones, o el registro 4A, donde guardamos direcciones y para versión 6, o el registro MX, que utilizamos para señalizar servicios de correo electrónico. DNSSEC, históricamente, no tenía otra salvaguarda para su seguridad, que algunos números de uso único que estaban en los paquetes, y esto se volvió claramente insuficiente ya hace bastante tiempo. DNSSEC lo que permite incorporar es determinados elementos de criptografía simétrica, se conoce informalmente como, muchas veces, firma digital, firmas digitales si quieren, para lo que es la información de DNSSEC. Para hacer firma digital, para hacer criptografía simétrica, necesitamos generar claves. Esas claves se generan a partir de, o basados en algoritmos de criptografía asimétrica, el más conocido, sin duda, es RSA, conocido popularmente, pero hay varios otros. Está DSA, un algoritmo ruso que ha cobrado cierta notoriedad en los últimos tiempos, el GOST, y los algoritmos de curvas eléctricas en general. Además, para generar firmas, además del algoritmo de criptografía, necesitamos algoritmos de hash. Los algoritmos de hash, son algoritmos que permiten convertir mensajes o bloques de información de largos arbitrarios, condensarlos, hashearlos, en bloques de información de largo fijo, y notablemente mucho más cortos. ¿Con qué característica? De que, a pesar de que el producto del hash es mucho más corto, tiene mucha menos información que el mensaje original, tiene propiedades, el algoritmo, que hacen, o dan una cierta garantía de que encontrar dos mensajes que produzcan el mismo resultado, o mismo hash, es muy difícil. Este es el concepto de lo que se llaman las colisiones en los algoritmos de hash. Una colisión en un algoritmo de hash es encontrar dos mensajes iguales, perdón, dos mensajes diferentes que produzcan el mismo hash. Cuando se vuelve viable encontrar una colisión en un algoritmo de hash, el algoritmo de hash se considera roto, o se considera que no se puede utilizar más. El algoritmo de hash más conocido e históricamente famoso es el algoritmo de MD5. Este es, de vuelta, esos algoritmos que se vuelven parte de la cultura popular. El algoritmo de MD5 fue, de alguna manera, el primero en uso amplio en Internet, y fue el que dio origen a muchas de las tecnologías primarias que se utilizaban en Internet a nivel de criptografía. Después, los algoritmos, la familia de algoritmos más modernos de hash, son toda la familia de los SHA. ¿Pasamos a la siguiente, Hugo? Perfecto. Perdón, me faltó. Sí, está bien. Está bien. El algoritmo de MD5 es un algoritmo, de hecho, es relativamente simple, o sea, la especificación del algoritmo es bastante corta, se puede implementar sin ser demasiado experto, y durante muchos años fue lo suficientemente bueno como para ser utilizado en Internet. Pero desde hace un tiempo ya el MD5 no se usa más. Ustedes saben que el algoritmo de MD5 es lo mismo que está deprecado en el sentido que no se utiliza más. Como les comentaba, cuando un algoritmo se rompe, hace falta cambiarlo. Este es el concepto de hacer una rotación o un rollover. Ustedes mismos me han escuchado a mí hablar del rollover de claves. Esto que estamos hablando hoy es lo que se conoce como un rollover de algoritmos. Estamos cambiando el algoritmo con el que hacemos algo, porque uno puede rotar claves sin rotar algoritmos. En este caso vamos a tener que rotar algoritmos, lo cual lleva a que necesariamente hay que cambiar las claves, pero la rotación de algoritmos requiere algunas precauciones adicionales, que son las que les va a contar Hugo más adelante en esta misma presentación. ¿Por qué hace falta rotar algoritmos? Porque los algoritmos, como les comentaba antes también, pueden sufrir ataques. Pueden sufrir ataques de fuerza bruta, ataques de distintos tipos, de replay, de computation. Y en general es cuando el algoritmo se vuelve criptográficamente inseguro, es necesario cambiarlo, es necesario rotarlo. Es interesante pensar que, por ejemplo, en el caso de los ataques de fuerza bruta, no quiere decir que el algoritmo fuera malo, sino que el algoritmo era bueno en un determinado contexto. Por ejemplo, esta es en cierto sentido la realidad del MD5, en el que los ataques que existían contra MD5 eran inviables con el poder de computación que existía hace, por ejemplo, 20 años. Sin embargo, con el crecimiento del poder de computación disponible a un público amplio, ataques que no son viables en un determinado momento en el tiempo, se vuelven viables, lo cual vuelve a los algoritmos no tan seguros como lo que eran antes. Es interesante pensar que en sí no es que el algoritmo cambió, o que el algoritmo tiene un problema como tal, sino que simplemente el entorno en el cual se usa ha cambiado. Entonces, no se puede utilizar más con seguridad. La rotación en sí, van a ver cuando la describa Hugo, se parece bastante a una rotación de claves, pero no pierdan de vista de que en el momento de la generación de las claves nuevas, esas claves nuevas se van a estar generando con un algoritmo nuevo. No es simplemente regenerar claves como se estaban generando antes. Siguiente slide, Hugo. MD5, como les comentaba, es un algoritmo que ya estaba muerto y ya estaba sin utilizarse desde hace bastante tiempo. A ver, eso lo digo con unas ciertas comillas, porque estoy seguro de que si empezamos a preguntar entre quienes estamos conectados hoy acá, es muy probable que más de uno todavía tengamos alguna aplicación que usa MD5 en algún lado. Pero bueno, todos sabemos que debemos necesariamente movernos de MD5, porque es muy fácil generar colisiones en MD5, ahora es un algoritmo netamente insegura. SHA1, hace más o menos año, año y medio, llegó a una circunstancia en la cual se está aproximando a tener el mismo destino MD5. La posibilidad de encontrar colisiones en SHA1 ha venido bajando de complejidad computacional durante los últimos años y ya desde hace bastante tiempo se presumía que el fin de SHA1 se acercaba. Finalmente, en enero del 2020 aparecieron formas de atacar SHA1 que hacen viable conseguir colisiones relativamente al potencial alcance de un público amplio. La consecuencia que esto tiene que tener para todos los que utilizamos DNSSEC en particular, es observar que las firmas generadas con SHA1 eran probablemente el algoritmo más común que utilizábamos en DNSSEC. Primero porque en las implementaciones iniciales de DNSSEC que en muchos software, SHA1 era el software que era uno de los soportados y por otro lado, del lado de los resolvers, los software de DNS que tienen que validar respuestas, era uno de los que eran entendidos o comprendidos por un universo bien amplio de resolvers. En DNSSEC es importante tener en cuenta esa dualidad, no solo tiene que soportarlo quien genera las firmas, sino que el algoritmo también tiene que ser soportado por los resolvers que deben validar esas firmas. Por más seguro que sea el algoritmo que implemento de mi lado del server, si nadie lo puede validar, no tiene demasiado sentido utilizarlo. Así que Hugo, creo que ahora te dejo la palabra para que vos comentes cómo se implementaría una rotación de algoritmos. Bueno, muchas gracias Carlos. Antes que esto quería llamar un poco a la calma porque uno pudiera llegar a pensar que hay problemas con DNSSEC en sí mismo y no es así, DNSSEC fue diseñado para ser independiente del algoritmo de firma, o sea, de cifrado y el de hatching. Entonces, el que se dé de baja SHA-1 y uno tenga que pasarse un nuevo algoritmo es algo que está definido dentro de la arquitectura del protocolo de DNSSEC. Entonces esto es algo que es normal y que es esperable que ocurriera. Lo importante es que ahora SHA-1 tenía un despliegue bastante amplio, o tenía, y además hay que hacer, entonces es el momento de hacerlo ordenado. Entonces, en el fondo esta presentación es un llamado para que la gente revise si está usando SHA-1 DNSSEC y programe dentro de los próximos meses o ojalá antes de fin de año su rotación a un hatch más seguro. Entonces, yo en este momento voy a mostrar un poco cuál es la teoría, cómo se hace el rollover de algoritmo, que como bien dijo Carlos, se hace un poco distinto al rollover normal de llave. Tiene una sutileza en los pasos y hay que hacerlo con un poco de cuidado. Ahora, yo pongo ahí que esté el modo hacker porque en realidad es para entender cómo funciona y en el fondo estar claro cuando esté ocurriendo, cuando ustedes lo hagan, de tener una forma de ir verificándolo. Pero en la actualidad los softwares que manejan llaves, los open source y los comerciales, hacen el rollover de algoritmo en forma natural. Entonces, en la práctica esto es solamente un par de comandos, más adelante lo muestro, en tres de los softwares más comunes. Y el asunto se hace automático. Sin embargo, creo que es importante tener claro un poco cómo funciona por debajo para efectivamente saber lo que está pasando. Ahí pongo un poco de comandos que sirven para verificar, en especial sistemas web como DNS-Vis y Soundmaster, que publican esto en forma gráfica. Entonces, es muy simple ir siguiendo con ellos cuando uno esté en medio del rollover de algoritmo. Abajo también hay un enlace a más información, un documento que despliega paso a paso cómo hacerlo, lo que comento a continuación. Entonces, acá tenemos un ejemplo de qué es lo que sería una zona común y corriente, donde abajo tenemos los registros más comunes, el SOA y el NS, que son los mínimos obligatorios. Y por supuesto podemos tener muchos registros como el MX de correo y los 4A de IPv6. Esta zona está siendo firmada con DNSSEC, entonces dentro del mismo archivo de zona está la llave KSK y la ZSK original, que suponemos que están con CHA1 las firmas, entonces es necesario rotarlas. Un componente muy importante es que además de tener lo que nosotros controlamos en nuestra zona con nuestros registros, también es muy relevante el padre nuestro, que es quien nos delega la zona, los NS, y además nos delega a través del registro DS, nos delega la seguridad de la zona. Cinco minutos. Ok. Entonces el paso 1 es el estado inicial, el paso 2 es cuando yo agrego la nueva ZSK con el nuevo algoritmo. Cada uno de estos pasos es importante que consideremos que cada vez que nosotros lo implementemos en nuestra zona, luego se publique y se espere un tiempo para que esto se propague a través de Internet. Como saben, el DNS es una base de datos que no es directamente coherente, o sea, no es inmediatamente coherente, entonces hay que esperar tiempos de propagación, y en el artículo que le indicaba antes se muestra un cálculo, una fórmula de cómo saber cuánto tiempo tengo que publicar mi zona antes del siguiente paso. El siguiente paso es agregar la KSK con el nuevo algoritmo, que a su vez también está firmando cruzado todos los registros, y el tercer paso, perdón, el paso 4, es agregar el DS en el padre. Aquí es muy importante, no está claro, claro, hay un problema con la imagen, es importante que los dos algoritmos estén firmando las dos llaves en el momento en que se esté publicando en el padre, porque hay ciertas experiencias que indican que puede haber algún problema si es que alguna llave no firma, perdón, si algún DS no firma la llave del algoritmo contrario. El paso 5, vamos quitando el DS antiguo, quitamos el KSK antiguo, y finalmente eliminamos el DSK antiguo y quedamos con el estado definitivo. Entonces lo importante de quedarse con esto es que uno tiene que ir haciéndolo paso a paso, partiendo primero de abajo hacia arriba con el nuevo algoritmo, y luego eliminar el de antiguo desde arriba hacia abajo. Es muy importante ir haciéndolo en ese orden, y además esperar cada paso el tiempo de propagación, no hay que apurarse porque hay que considerar, no sé, algunos días que puede tardar esto. Ahora, como les contaba, hacer el método, explicar cómo funciona, pero en la práctica, por ejemplo, usando OpenDNSsec, es muy simple, uno cambia un campo en el archivo de configuración, y se ejecutan un par de comandos, y esto funciona automático. Como saben, OpenDNSsec se encarga de ir publicando la zona y mantener los tiempos adecuados para que esto funcione ordenadamente. En Bind también es muy simple, uno genera las nuevas llaves, preocupándose de tener el algoritmo correcto, o sea, el algoritmo nuevo, y luego se recarga, se cambia el padre, y finalmente a mano se desactivan las llaves antiguas. Ahí abajo hay más información de un paso a paso cómo funciona. Dos minutos. Ok. Con CANOT es mucho más simple, se cambia el parámetro algoritmo del archivo de políticas y se recarga el servidor. Quería aprovechar de mostrar un estudio que hicimos de cuál es el uso actual de CHAO1 en las zonas que tenemos acceso. El círculo interior muestra la zona CL, el exterior es la zona que nosotros escaneamos de Latinoamérica, con el observatorio DNS latinoamericano. Ahí los colores rojo y azul son los que utilizan CHAO1, que son los algoritmos 5 y 7, y estos son los que deberían desaparecer. Pero como se ve, estamos hablando de un 23%, un 12% en CL. La diferencia entre los dos es que el de afuera, el de las zonas que analiza el observatorio DNS, se obtienen principalmente del top 1 millón de Alexa. Entonces son zonas un poco más, por decirlo así, más importantes, más famosas. Entonces tienen un comportamiento distinto. Quizás el de CL es mucho más replicable de la realidad de otros TLD. Entonces el llamado a la acción es ese, verifiquen, ese es el comando para verificar usando DIG, DIG arroba dominio, DNS aquí, más short, y se fijan en el tercer campo que está destacado ahí. Ese indica el algoritmo que se está usando. En este caso 8 es CHA256, lo cual significa que está bien. Si tuvieran un 7 o un 5, cualquier cosa menor a 8, es problema y deben actuar. Entonces, por último, como les decía, aún hay tiempo para planificar, no sabemos hasta cuándo, porque el punto yo creo crítico va a ser cuando los validadores decidan dejar de confiar en CHA1 y empiecen a dar errores con las zonas que lo sigan utilizando. Entonces es muy importante hacerlo con tiempo, programarse y estar preparados para ese momento. Muchas gracias, ahí dejo nuestros correos de Carlos, el mío, y muy importante el grupo DNS, el ACNO, abajo la dirección para que puedan inscribirse en la lista de correos de DNS y también hacer su consulta ahí por cualquier duda que hayan quedado. Eso es todo. Muchas gracias, Hugo y Carlos. Mariela, ¿tenemos preguntas? Sí, Macarena, tenemos preguntas. Bueno, tenemos una de Edmundo Cazares que nos dice, hola, hace algunas reuniones hubo presentaciones sobre DNS Flag Day, ahora a toro pasado, ¿saben si hay algún resumen de qué pasó y si hubo alguna consecuencia medible? Carlos, ¿puedo...? Sí, acá estuvimos haciendo mediciones bastante completas de lo que ocurrió con el DNS Flag Day, y hubo, de hecho, en el ACNIC pasado, hubo una presentación de qué había ocurrido después de ese día, y se veía todo bien, no hubo grandes desastres, todos estos cambios son bastante graduales, entonces, de todas formas, siempre hay un periodo de acomodos, así que no es algo que signifique que el internet deje de funcionar. Hay un próximo Flag Day que se va a realizar, se esperaba hacer este año, pero entiendo que se está suspendiendo por las razones que todos conocemos, y la idea es seguir haciendo en adelante para cada vez lograr un DNS más sano y más robusto, entonces hay que estar atentos. Muchísimas gracias, entiendo que la siguiente pregunta del mundo es lo que acabas de decir, pero la voy a leer de todas formas, dice, ¿habrá otro Flag Day con el cambio de algoritmo? Claro, sí, va a haber otro, pero no con el cambio de algoritmo, para esto no se ha considerado aún, quizás para el próximo año o dos años más sea necesario, pero el próximo es por el tamaño de los paquetes DNS y por el soporte TCP, es más urgente aún que esto por el momento. Excelente. Yo quería agregar algo a esa última pregunta, lo que dijo Hugo, capaz que yo me pasé de tratar de llevar urgencia al tema, pero efectivamente no quiere decir que todos tienen que salir corriendo a hacer rotaciones de algoritmos ya, es preferible que lo tomen con calma y lo hagan con cuidado, siguiendo los pasos como lo que lo describió Hugo, de hecho desde el ACNIC nosotros hemos empezado con las zonas menos críticas, si se quiere, para practicar justamente esa rotación de algoritmos, y hasta ahora no hemos tenido mayores problemas. Una de las cosas que Hugo, que creo que no mencionamos, pero hoy puede ser interesante mencionar, es si uno va a rotar algoritmos, ¿hacia qué algoritmo ir? ¿Qué algoritmo es recomendable? Ah, perfecto, sí, buena pregunta. Ojalá pudieran irse las curvas elípticas, es algo que es bastante atractivo, porque las curvas elípticas son más pequeñas las llaves y las firmas, entonces uno puede lograr mayor seguridad con llaves más pequeñas y tener paquetes DNS más pequeños, entonces ojalá si pudieran hacerlo, ya el soporte es bastante amplio, la gente de NIC Brasil, ellos fueron uno de los pioneros que movieron todo .br a curvas elípticas, y ellos no reportaron problemas, entonces es algo ya que es seguro desde el punto de vista de los validadores, entonces ojalá se pudiera hacer, no recuerdo el código, pero está dentro de los algoritmos recomendados. Quiero recordar que es el 13. Me parece, podemos verificar de inmediato. Esa fue justamente la pregunta de Manuel Muñiz, entonces hacemos una más y dejamos las próximas pendientes, dice Jonathan Avila. Buenas tardes, ¿hay algún dato o información que nos indique cómo va el despliegue de DNSSEC en la región? O sea, puede ser del observatorio, Hugo. Sí, claro. Sí, como les decía, el observatorio tiene el sesgo de que es hacia zonas que son más famosas, porque en el fondo al obtener los datos desde Alexa, top un millón tenemos los que más se utilizan, y el despliegue está aproximadamente, desde el punto de vista de validadores, ya está pasando el 30% de validación. Y del punto de vista de firma, claro, depende mucho de cada zona. Los TLD, o sea, los CCTLD, los TLD de países, es bastante bajo. Está bajo 1% aún. Pero hay esfuerzos, como por ejemplo, que está logrando la gente de Cloudflare, que entrega muchos servicios de DNS, que ellos hacen muy simple el firmado, y eso está aumentando la capacidad de firma. Lamentablemente no tengo cifras muy actualizadas, pero desde el punto de vista de la validación, sí que está más desplegado. Además, una cosa importante a propósito de DNSSEC y de la pregunta, siempre se habló de cuál iba a ser la killer app que iba a impulsar DNSSEC, y hace poco se ha estado viendo que justamente el correo, el mail, ha sido algo que ha impulsado el uso de DNSSEC a través del Dane. Y hace poco Microsoft anunció de que ellos, con su plataforma de Office, no sé cuál es el nombre bien, van a empezar a firmar con DNSSEC para poder tener validación en el correo. Bueno, les voy a leer un último comentario, y ya estaríamos cerrando la sección entonces de preguntas. Dice Mauricio Vergara, la zona padre, cuando publica el registro DS, puede también tener un digues en ya uno y o ya dos. Un comentario, eso no depende del zona owner, sino que del padre. Ese es el comentario, y con esto, bueno, estaríamos cerrando la parte de preguntas y respuestas, Macarena. Muchas gracias, Mariela. Les recuerdo que si hay alguna pregunta sin contestar, o si tienen más dudas, lo pueden hacer dirigirnos esas preguntas a la casilla que pusieron recién en el chat. La última presentación del foro técnico de LACNIC es de José Camargo, sobre solución alternativa low cost, para control de ataques volumétricos en Latinoamérica. José es ingeniero de telecomunicaciones, y actualmente se desempeña como arquitecto de soluciones regionales para IFX Network, en donde su principal foco es trabajar en diferentes ámbitos de la red. Adelante, José. Bueno, buenos días a todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te escuchamos bien. Listo. Listo. Bueno, buenas tardes nuevamente y gracias por la oportunidad de estar acá. Hoy vamos a hablar de las soluciones alternativas low cost, que fue un proyecto que se desarrolló para Latinoamérica. No voy a profundizar mucho en temas de números y estadísticas mundiales. El tiempo apremia, entonces vamos a ir a hablar directamente como tal de la solución. Bien, los ataques volumétricos en la TAM. La teoría es fundamental, pero pues vamos a verla aplicada en el mundo real. Hoy en día los, muchos operadores, tanto en nivel 1, 2, 3, incluso 4, los WISP, obviamente son objetivos de ataques de denegación de servicio. Existen diferentes consideraciones a nivel mundial, por ejemplo, soluciones de screwing center, donde los screwing centers son centros de datos o centros de tecnología, donde se tiene una infraestructura muy robusta, donde se redirige el tráfico malicioso. Allí se procesa, se elimina la cantidad de tráfico maliciosa y se entrega un tráfico limpio a través de túneles grep. Estas soluciones prácticamente para la TAM están afectando latencias. No es lo mismo tener un screwing center local en Centroamérica como tener que redirigir el tráfico a Europa y después devolverlo nuevamente a Latinoamérica. Adicionalmente, tenemos que esas soluciones de screwing center son costosas y se dimensionan por anchos de banda. Si de pronto, si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de interactuar con algunas de estas soluciones, se harán cuenta que tienen que ser por demanda o garantizar unos anchos de banda, lo cual puede encarecer este tipo de soluciones y al final no es viable para muchos negocios. Tenemos algo importante para aprovechar en Latinoamérica y son los NAPs, los ENs y los Interconnection Points para lograr optimizar y reducir el tráfico internacional. Ya vamos a ver más adelante cómo esto nos impacta en el modelo operativo de esta solución. Claramente cuando existe un ataque volumétrico, la mayor responsabilidad recae en los proveedores de nivel 1 y nivel 2. Estamos hablando que son los proveedores que interconectan redes mundiales o redes continentales. Por lo general, cuando una empresa, un WISP pequeño está bajo ataque, lo que va a suceder es que este va a reclamar a su proveedor o va a solicitar un bloqueo como tal de este tráfico, incluso llegando a una desconexión total del mismo. Los ataques potenciales más que todo se ven a proveedores de nivel 3 y 4. Esto ¿por qué? Puede ser por malas prácticas de configuración, dejaron algún puerto abierto, cosas de este estilo. Aún se siguen presentando ataques debido a vulnerabilidades del tipo MEMCACHE, donde el puerto objetivo es el 11211. Esta vulnerabilidad que se sigue evidenciando hoy en día genera ataques de amplificación muy, muy grandes, donde un solo host puede llegar a tener comprometidos 500 megas, incluso un GIF. Entonces, la invitación con esto es que debemos explotar los recursos disponibles que tenemos en BGP actualmente. Ya vamos a profundizar sobre qué recursos estamos hablando. ¿Cuáles son los tipos de ataques más comunes que se encontraron en este escenario? Estamos hablando de una red en producción. La mayoría de los ataques volumétricos los encontramos con inundación de tráfico UDP. Tenemos ataques con tráfico TCP, que no son tan volumétricos, sin embargo, su objetivo es generar una denegación de servicio. Los ataques se siguen generando a los puertos más conocidos y tenemos un mayor tráfico internacional que nacional. Aquí para Latinoamérica existe un asterisco, un paréntesis, que es Brasil. Brasil tiene unas redes muy grandes donde los ataques nacionales son de bastante, bastante volumen. Entonces, digamos que es una variable adicional dentro de la ecuación. Claramente, y lo veíamos en presentaciones anteriores, existe una gran presencia de ataques originados desde Estados Unidos, Rusia y países asiáticos. Dentro del diagnóstico y como tal, la visión que se tenía de los tráficos de ataques sobre la red comprometían más que todo puertos de 123, que es NTP, 161, 53 y pues ataques UDP con paquetes modificados, tanto con puerto origen cero, como puerto destino cero, paquetes modificados. ¿Qué positivo pudimos encontrar acá? Que la composición de los ataques vienen en un 98,6% internacional y un 1,4% local. ¿Sí? Esto que quiere decir que en, con todos estos beneficios que nombramos anteriormente de los IXPs y los CDNs y los NAVs, esto ayuda a que muchos de esos, de ese tráfico atacante se quede como tal de componente internacional y es donde está la mayoría de las bornes. ¿De acuerdo? Veamos cómo funcionaba una arquitectura previa a la implementación o a la propuesta que se realizó. Muy seguramente muchos de ustedes se van a sentir identificados con este, con estos escenarios. La primera, el primer paso como tal, tenemos acá un administrador de red, donde este simplemente genera o inyecta una ruta estática dentro del router de Edge. Obviamente, previamente habiéndola conocida con el identificador o con una herramienta de monitoreo basada en NetFlow para obtener la estadística del tráfico de esa IP. Cuando una vez tienes esa IP, inyecta la ruta y pues el tráfico lo que hace es un black hole, prácticamente dropea todo el tráfico. Cuando se tienen redes internacionales o redes diversas por POPs, se puede generar el bloqueo únicamente en el POP de borde, sin afectar como tal la conectividad nacional. Que aquí es donde decimos que podemos aprovechar toda esta bondad de los CN, los NAPS y los IXP. Luego, posteriormente, evoluciona como un route server basado en BGP, donde ya el administrador no interactúa dentro del Edge router, sino dentro del route server. Y a través de BGP, inyectaba esa ruta. ¿Cuál era el fin? Era exactamente el mismo, simplemente dropear el tráfico. De pronto, agregando un pequeño componente de automatización. Bien. Finalmente, estos black hole que se hacían dentro de los routers de Edge, pues al final del ejercicio, cuando un proveedor no tiene mucha capacidad en sus puertas IP, en sus conexiones a ese internet, pues los ataques, sin embargo, van a seguir llegando. Allí es donde utilizamos uno de los recursos de BGP que tienen disponibles los proveedores de servicio, por lo menos los de nivel 1, que son las comunidades de BGP de Road Trigger Black Hole. Cuando se hace uso de estas comunidades, ya estos puntos, acá de bloqueo, ya no se hacen directamente dentro del router de Edge, sino van a subir a las fronteras de los proveedores TIR1, ¿sí? Muy seguramente pueden preguntarse, pero yo nada más puedo anunciar un barra 24. No es así. Resulta que cuando uno hace uso de estas comunidades con este tipo de proveedores, cuando yo seteo la comunidad BGP, esa ruta yo la puedo anunciar como un barra 32. Entonces, únicamente los proveedores van a bloquear ese barra 32 en sus fronteras. ¿Qué va a suceder? Dos minutos. Dale. ¿Qué va a suceder? Que vamos a bloquear como tal el tráfico internacional, única y exclusivamente para esa IP. ¿Cuál es el impacto? Una pérdida parcial de tráfico internacional. Los datos previos a la implementación, ¿qué teníamos? Teníamos que la identificación y resolución tomaba más de dos, podría llegar a tomar dos horas, que pues es un tiempo totalmente malo. Teníamos ataques comprometidos de un giga, de 10 gigas, incluso de 20 gigas. Y se tenía un impacto económico de decenas de miles de dólares por indisponibilidad en la red. Vamos a ver cómo se mejoró esta situación. Bien, cuando evaluamos soluciones de fabricantes, hablábamos de inversiones generosas que de pronto no podían hacer factible la inversión de proyecto en ese momento. Son excelentes soluciones, muy buenas técnicamente. Sin embargo, para un modelo de entrada es demasiado costoso. La solución propuesta tiene un costo anual menor o inferior a 8 mil dólares y tiene una solución ilimitada en ancho de banda. Donde básicamente con esta solución agregamos un componente propio, un desarrollo propio basado en BGP, donde las principales características se encuentran acá. Una plataforma de análisis de tráfico en NetFlow que me va a permitir hablar BGP con los enrutadores de forma automatizada y una plataforma en la cual voy a redirigir el tráfico para aplicar una limpieza. Vamos a ver cómo funciona. Cuando yo tengo el tráfico atacante, va a ingresar a mi router de Edge. Vemos que la plataforma detecta esa anomalía de tráfico, va a inyectar la ruta, me redirige el tráfico hacia una plataforma de mitigación donde basado en firmas de capa 3 y capa 4, yo filtro el tráfico, genero un túnel GRE y entrego el tráfico final al cliente. Como tal, ya es un tráfico de empleado. Terminó el tiempo, José. ¿Podemos ir cerrando? Claro que sí. Y ya simplemente, acá para cerrar, cuando tenemos ataques muy grandes, esta inyección de ruta BGP puede utilizar los communities de RTVH para anunciar las rutas a Internet y bloquearlos en el borde como tal. Y pues básicamente la identificación y resolución pasó a 5 minutos, no existe intervención humana, está totalmente automatizado y los impactos operativos se redujeron prácticamente a cero. Esto es una gráfica real donde los tiempos de convergencia de esta solución son 4 minutos. Y digamos que bueno, ya para cerrar, la invitación es utilizar los RTH communities de los proveedores a los cuales se conecten. De esta forma ustedes pueden ser autónomos en el control de este tipo de eventos. Muchas gracias. ¿Dudas o preguntas? Muchas gracias, José. Mariela, ¿tenemos preguntas? Sí, Macarena, tenemos preguntas. La primera de ellas es en inglés. Carolina, ¿podrás compartirla con José? Sí, cómo no, Mariela. José, te la leo en inglés y la leo en español también, ¿sí? Después la puedes contestar. Port cero es usualmente un artefacto de netflow reporting de fragmentos. ¿Chequeaste en una captura de paquetes si hay fragmentos no iniciales como ser UDP header? No, realmente no. O sea, lo que detectamos con la herramienta de netflow es unos parámetros basados pues como tal en capa 3 y capa 4 basados en IP y puertos conocidos de ataques. Realmente lo que hicimos fue configurar las firmas de los ataques de inundación más conocidos donde en el momento en que el tráfico hace paso por la red y se exportan los flujos, hace match con esa firma de esos ataques. Entonces, realmente no es una solución tipo Machine Learning o Inteligencia Artificial, nada de este estilo, sino simplemente son firmas que ya están creadas. Solamente como dato para complementar, desde que se implementó esta solución no se ha pasado ni un solo ataque volumétrico. Todos han hecho match con la firma. Entonces, por el momento no se ha tenido la necesidad de recurrir a ese tipo de validaciones. Muchísimas gracias, José. La siguiente pregunta es de Wesley y dice, ¿dónde se encuentra ese centro de mitigación? Bueno, si de pronto te refieres a centros de mitigación de otros progresos, soluciones de fabricante, hay unos que se encuentran distribuidos a nivel mundial. Pueden tener 4, 5, 6, pues eso ya se negocia con ellos. En este caso, este se encuentra implementado en Estados Unidos. Muchísimas gracias. La siguiente es de Head Stoddart y dice, ¿con esta solución le estaría agregando un delay al tráfico? Nada, absolutamente nada. Porque lo que se hace en la gráfica que mostramos hace un momento, el tráfico se redirige hacia un dispositivo de capa 3. Únicamente se filtra el tráfico que hace match con la firma del ataque y el tráfico se redirige. O sea, básicamente lo que hace es agregar un salto más en la misma ubicación, pero los tiempos de respuesta pueden variar un segundo, perdón, entre 1 y 5 milisegundos. Es lo mucho, mucho, mucho que puede variar en las pruebas que se han hecho. Perfecto. Entonces, estamos cerrando con las últimas dos preguntas. Una de ellas es la de Carlos Altamirano que dice, ¿qué parte de tu solución es la que identifica los ataques? ¿Eso lo hace con NetFlow? Sí, se identifica con NetFlow y una herramienta que entiende el NetFlow. Cuando entiende ese NetFlow y entiende que algo pasa, inyecta la ruta como un barra 32 dentro del router de Edge. Perfecto. Y la última que dice Horacio, dice una pregunta. ¿Esto sirve también para tráfico de voz sobre IP? ¿Por qué este tráfico no admite retraso dado que utiliza UDP? Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que el tráfico para voz no es tan grande. Aquí estamos hablando de ataques volumétricos. De igual forma, si yo quisiera pasar un tráfico de voz y filtrar cierto tipo de paquetes, que pase una firma muy puntual, se puede hacer y reiterando, los retrasos no existirían. O sea, la variación es muy, muy, muy mínima. No afectaría los paquetes de voz. Excelente, José. Bueno, esa fue la última pregunta. Estamos listos, Macarena. Muchas gracias, Mariela, Carolina y José. Gracias a todos los ponentes por sus presentaciones. Por último, quisiera dar la palabra a Carlos Martínez, gerente de tecnología de LACNIC. Adelante, Carlos. Gracias, Macarena. Yo quiero aprovechar estos últimos minutos para compartir con ustedes una breve presentación de cierre. Voy a compartir con ustedes algunas reflexiones desde el cierre del evento. Primero que nada, les quiero agradecer a todos los que han estado acompañándonos durante la semana. No solo en la actividad de hoy, sino en lo que fue ayer la sesión informativa, el foro de políticas y el tutorial de IPv6 que tuvimos el lunes. Les recuerdo también que mañana vamos a tener más actividad, al igual que el día viernes. Algunos comentarios sobre el FTL. Esta sesión que tuvimos hoy, en la cual tuvimos una serie de presentaciones técnicas de 20 minutos cada una, es lo que conocemos como el foro técnico de LACNIC. El foro técnico es una iniciativa de LACNIC donde tratamos de fomentar un espacio de intercambio y de discusión sobre temas tecnológicos y de operación de redes en redes de nuestra región y de otras regiones también, trayendo experiencias de otros operadores y de otras organizaciones. Normalmente, y este estaba en el espíritu original del FTL, era desarrollar este foro de manera presencial, por eso los asteriscos ahí, durante los eventos de LACNIC. Lamentablemente este año, bueno, por las cosas que todos conocemos, estamos desarrollando esta actividad en línea y hemos adaptado o tratado de adaptar el formato del FTL presencial a un formato online que después nos gustaría escuchar las opiniones de todos ustedes, a ver qué les pareció y qué podríamos mejorar de él. Las presentaciones que normalmente tenemos en los FTL incluyen temas como operación de red, proyectos vinculados a IPv6 como transición, despliegues, lo que es seguridad en enrutamiento y protocolos de enrutamiento, DNS, que fue lo que presentamos hace unos minutos con Hugo, temas de mediciones, como fue por ejemplo la presentación de Team Brysels hace unos minutos, también hemos tenido en otros FTL temas de interconexión y temas de internet de las cosas. El objetivo del FTL es este, es el de ser un espacio de compartir experiencias y de que llevarnos información que después podamos aplicar a nuestras necesidades de operación de red, cada uno en nuestros respectivos ámbitos de responsabilidad. Las presentaciones son seleccionadas por un comité de programa, que incluyo acá los nombres, para que todos ustedes los conozcan y les puedan hacer llegar sus agradecimientos por el trabajo que han realizado. Tenemos a Zahel Fernández de México, a Jordi Palet de España, a Fernando Bond de Argentina, a Jorge Villa de Cuba como representante del ACNOG, a Hernán Moilewski también como representante del ACNOG de Argentina, Guillermo, Sicileo, Mariela Rocha y Juan Carlos Alonso como representantes del staff del ACNOG en el comité de programa del FTL. Los tres primeros fueron elegidos por ustedes, por la comunidad del ACNOG. Realizamos un único llamado a trabajos, el comité evalúa estos trabajos y básicamente lo que considera son tres elementos que son la calidad técnica del trabajo, la originalidad, y una cosa que nos resulta muy importante que es el mérito para ser compartido. O sea, que tan aplicable es una experiencia para otros, porque pueden haber cosas que son muy interesantes en una situación muy particular, pero no necesariamente son de aplicabilidad general. Bien, en los trabajos que recibimos para 2020 tuvimos una distribución de aceptación o no aceptación como la que mostramos ahí, la banda azul que ven en esa gráfica son las presentaciones acertadas. Originalmente el llamado, cuando todavía teníamos la esperanza de que la actividad fuera presencial, distinguía entre dos tipos de presentación, entre presentaciones cortas y presentaciones plenas. Después ustedes habrán visto que tuvimos que unificar el formato para hacerlo más adaptable a una experiencia en línea. Pero ahí tenemos la distribución de presentaciones aceptadas y presentaciones no aceptadas. El nivel de las presentaciones ha ido mejorando año a año, y eso hace que el trabajo del comité de programa sea cada vez más desafiante. En las propuestas recibidas hay un sesgo muy importante hacia la cantidad de autores de género masculino, y nos gustaría sin duda poder llegar a tener un equilibrio en la cantidad de propuestas que recibimos. Así que a todas las mujeres de la región las invitamos a mandar sus trabajos para la próxima edición del FTL. Algunos datos sobre este formato en línea del FTL. Tuvimos 200 minutos de presentación, divididos en 4 sesiones de 50 minutos, con unos pequeños breaks en el medio y un break más largo, al cual informalmente, les comento, le llamamos el break del almuerzo, a pesar de que sabemos que no le coincidía con el almuerzo casi nadie. Tuvimos un pico de personas simultáneas conectadas durante la mañana de 290, y en la tarde, de vuelta entre comillas, de unas 220. Ahí todavía no tengo los datos de la cantidad de preguntas, porque se me perdí la cuenta en determinado momento, pero con la versión definitiva de esta presentación que vamos a colgar esta tarde o mañana, les voy a poner la cantidad de preguntas que respondimos, porque me parece que es un dato interesante de participación, creo que la participación fue excelente, y por eso se los agradezco a todos. Tuvimos nueve ponentes, tuvimos secretarios y tuvimos intérpretes. En sustitución de lo que normalmente hacemos de interpretación simultánea, ya habrán visto que tuvimos un servicio de transcripción simultánea en los tres idiomas, en portugués, inglés y castellano. De todo esto, nos interesa particularmente la opinión de todos, así que por favor les vamos a pedir que... En realidad les vamos a reforzar el pedido que hacemos siempre, de que participen en la encuesta. Esta vez siempre es importante, les diría que esta vez es más importante que nunca, porque estamos aprendiendo qué son las cosas que funcionan mejor, y cómo poder llevar una experiencia en línea que sea provechosa para todos. FTL 2021 va a tener lugar en mayo del año que viene. Los ejes sistemáticos, como siempre, van a ser los mismos, operación de redes, infraestructura, estabilidad y seguridad, investigación y mediciones, y en definitiva todo lo que tiene que ver con lo que es la implementación de redes en la región y en otras regiones también. En el llamado a trabajos estimamos que se realizará en el último trimestre del año, pero no duden de enviarnos las consultas que puedan tener y contactarse con nosotros o con el que me esté en el programa si quieren ir avanzando en posibles líneas de trabajo para presentar en el FTL 2021. Los invitamos a estar presentes en el próximo, muchas gracias y nos vemos en un FTL cerca de ustedes en 2021. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.